Se abrirán para darte la adoración a Ti. Cantaré, mis labios se abrirán para dar conocerte en mi Señor. Cantaré, mis labios se abrirán para darte la adoración a Ti. Cantaré, mis labios se abrirán para reconocerte en mi Señor. Cantaré, mis labios se abrirán para darte la adoración a Ti. Amén. Adoremos al que vive, al que reina para siempre, al Dios todopoderoso, a Él adoraré. Al que rescató mi vida, del pecado y de la muerte, y me dio vida abundante, a Él adoraré. Al que me hizo renacer, decidiente incorruptible, a través de su palabra, a Él adoraré. Al que Dios pasa mi vida, a través de su presencia, me dio plenitud de gozo, a Él adoraré. Adoremos, adoremos al que vive, al que reina para siempre, al Dios todopoderoso, a Él adoraré. Adoraré, al que Dios está con mi vida, el pecado y de la muerte, y me dio vida abundante, a Él adoraré. Adoraré, al que me hizo renacer, decidiente incorruptible, a través de su palabra, a Él adoraré. Adoraré, al que Dios pasa mi vida, a través de su presencia, me dio plenitud de gozo, a Él adoraré. Adoraré, a mi Dios, cantaré, mis labios se abrirán, para reconocerte mi Señor. Adoraré, a mi Dios, cantaré, a mi Dios, cantaré, mis labios se abrirán, para reconocerte mi Señor. Adoraré, a mi Dios, cantaré, mis labios se abrirán, para darte adoración a ti. Adoraré, a mi Dios, cantaré, mis labios se abrirán, para darte adoración a ti. Para darte adoración a ti, mi Dios, toda la gloria, toda la exaltación a ti, mi Rey. A ti Dios, te adoramos, Señor, te exaltamos a ti, Señor. Nuestra alma te desea, Espíritu Santo, te desea, oh, te desea. Eres el deseado de nuestra alma, eres el anhelado, Dios. mi alma te desea mi alma te desea Santo Espíritu de Dios mi alma te desea para conocer tu voz y entender tus tiempos para protagonizar este avivamiento mi alma te desea mi alma te desea Santo Espíritu de Dios mi alma te desea para conocer tu voz y entender tus tiempos para protagonizar este avivamiento mi alma te desea yo te digo abiertamente tu eres mi Dios de lo más profundo de mi ser yo te digo abiertamente te amo Dios de lo más profundo de lo más profundo de lo más profundo de mi ser yo te digo abiertamente tu eres mi Dios de lo más profundo de mi ser yo te digo abiertamente te amo Dios de lo más profundo de mi ser lo que soy lo que soy se deleita en ti nada 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 hay comparable a ti lo que soy se deleita en ti nada mi alma te desea mi alma te desea mi alma te desea Santo Espíritu de Dios mi alma te desea para conocer tu voz y entender tus tiempos y entender tus tiempos para protagonizar este avivamiento mi alma te desea mi alma te desea Santo Espíritu de Dios mi alma te desea para conocer tu voz y entender tus tiempos para protagonizar este avivamiento mi alma te desea mi alma te desea mi alma te desea Santo Espíritu de Dios mi alma te desea para conocer tu voz y entender tus tiempos para protagonizar este avivamiento mi alma te desea mi alma te desea mi alma te desea Santo Espíritu de Dios mi alma te desea para conocer tu voz y entender tus tiempos para protagonizar mi alma te desea 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 Santo Espíritu de Dios mi alma te desea para conocer tu voz para conocer tu voz y entender tus tiempos para protagonizar mi alma te desea 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 Santo Espíritu de Dios, mi alma te desea Para conocer tu voz y entender tus tiempos Para protagonizar este avivamiento Te anhelamos Espíritu Santo, te anhelamos Mi alma te desea, mi alma te desea Santo Espíritu de Dios, mi alma te desea Para conocer tu voz y entender tus tiempos Para protagonizar este avivamiento Mi alma te desea, mi alma te desea Santo Espíritu de Dios, mi alma te desea Para conocer tu voz y entender tus tiempos Para protagonizar este avivamiento A ti levantamos gloria a Dios, a ti levantamos adoración A ti te damos toda la honra Señor, todo el honor que pertenece A ti Dios Santo Espíritu de Dios, mi alma te desea Santo Espíritu de Dios, mi alma te desea Los ángeles cantar, a ti, a ti Los ángeles cantan, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti Tulioavístico de Dios, mi alma te desea Centrado en su trono, a ti, a ti, a ti Sentado en su trono, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, la tierra estremece, con solo escuchar tu dulce voz, la creación canta. A ti, a ti, a ti, tú eres mi todo, a ti, te alabaré, a ti, te adoraré. A ti, mi boca te exalta, a ti, te adoro mi rey. A ti, te entrego mi ser. A ti, tú eres mi todo, a ti, te alabaré, a ti, te adoraré. A ti, mi boca te exalta, a ti, te adoro mi rey. A ti, te adoro mi ser. A ti, mi boca te exalta, a ti, te adoro mi rey. Solo tú eres, digno de toda adoración. Tu hermosura, no tiene compasión. Hoy tu grandeza, hoy yo vivo, estoy. Mi corazón, por eso te entrego. Mi cuerpo, mi alma y mi corazón. Mi corazón, tu eres mi todo, a ti, te alabaré. A ti, mi boca te exalta, a ti, te adoro mi rey. A ti, te adoro mi rey. A ti, tu eres mi todo, a ti, te adoro mi rey. A ti, tu eres mi todo, a ti, te alabaré. A ti, tu eres mi todo, a ti, te adoro mi rey. A ti, tu eres mi todo, a ti, te adoro mi rey. A ti, tu eres mi todo, a ti, te alabaré. A ti, tu eres mi todo, a ti, te adoro mi rey. A ti, mi boca te exalta, a ti, te adoro mi rey. A ti, tu eres mi todo, a ti, te adoro mi rey. A ti, tu eres mi todo, a ti, te alabaré. A ti, tu eres mi todo, a ti, te adoro mi rey. A ti, tu eres mi rey. A ti, tu eres mi todo, a ti, te adoro mi rey. A ti, tu eres mi todo, a ti, te adoro mi rey. A ti, tu eres mi todo, a ti, te adoro mi rey. A ti, tu eres mi todo, a ti, te adoro mi rey. Toda mi adoración Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Solo a ti A ti te exaltaré Solo a ti A ti te honraré Solo a ti Solo a ti Te entrego mi ser Solo a ti Tú eres mi todo A ti te alabaré A ti Te adoraré A ti Mi boca te exalta A ti Te adoro mi Rey A ti Te entrego mi ser A ti A ti Tú eres mi todo A ti A ti Te adoraré A ti Te adoraré A ti Mi boca te exalta Mi boca te exalta A ti Te adoraré A ti Te adoraré A ti Te adoraré 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 De la mentira De la mentira Para que abume Te adoraré 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 Es mía, ganancia mía, tuya es la voz que instruye mi vida. Dios que me lida de la mentira, para que abunden tu gloria en mí. Es mía, ganancia mía, tuya es la voz que instruye mi vida. Dios que me lida de la mentira, para que abunden tu gloria en mí. Dios que me lida de la mentira, para que abunden tu gloria en mí. Dios que me lida de la mentira, para que abunden tu gloria en mí. Antes que tu día sé, ahora sí, porque me alineo a tu verdad. Mi alma tenderá tu voz, prosperará y verá tu gloria en mí. Lo que antes no podía ser, ahora sí, ¿por qué? Mi alma tenderá tu voz, prosperará y verá tu gloria en mí. Erencia mía, ganancia mía, tuya es la voz que distoce en mi vida. Vos te bendiga de la mentira, para que abonde tu gloria en mí. Erencia mía, ganancia mía, tuya es la voz que distoce en mi vida. Vos te bendiga de la mentira, para que abonde tu gloria en mí. Erencia mía, ganancia mía, tuya es la voz que distoce en mi vida. Vos te bendiga de la mentira, para que abonde tu gloria en mí. Vos te bendiga de la mentira. Dios me daba esta palabra, sí, y sé que para muchos. Una iglesia que sabe entrar en su reposo no tiene temor que sus sueños sean deformes. Muchos son los que tienen miedo a soñar y que sus sueños sean sueños deformados. Pero eso es a causa de que no han entrado en ese reposo del Señor. Entonces, Dios es como que en esta noche le dice a esos que tienen sueños y tienen temor de dar esos sueños a luz, porque tienen temor de que sus sueños sean deformes. Que no tengan temor, pero que entren en ese reposo del Señor. Cuando hay reposo de Dios, los sueños tienen la forma que ya Dios le ha dado. Amén. 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 Padre, qué bueno eres tú, Señor Cuánto me amas tú Cuánto me amas, Padre Qué bueno eres tú, Señor Cuánto me amas tú Cuánto me amas, Padre Qué bueno eres tú, Señor Cuánto me amas tú Cuánto me amas, Padre Qué bueno eres tú, Señor Cuántos son tus caminos Son mi pasión Qué hermoso es Conocerte en ti Vida Cuán atos Cuán atos son tus caminos Son mi pasión Qué hermoso es Conocerte en ti Vida Gloria al Creador De vida De perfecto amor Y de mi paz Camino verdad Y vida Mi deleite En ti Esta Gloria Gloria al Creador De vida De perfecto amor Y de mi paz Mi camino verdad Mi vida Mi deleite En ti Está ¿Cuánto me amas tú? ¿Cuánto me amas, Padre? Qué bueno eres tú, Señor ¿Cuánto me amas, Padre? Qué bueno eres tú, Señor ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas tú? ¿Cuánto me amas, Padre? Cuánto me amas, Padre? Qué bueno eres tú, Señor Cuánto me amas, Padre? Cuánto me amas Sus caminos Tus caminos Son mi pasión Que hermoso es Conocerte en ti, mi vida, tu gran creador de vida, del perfecto amor y de mi paz. Camino verdad, mi vida, mi vida, tu gran creador de vida, del perfecto amor y de mi paz. Camino verdad, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, tu gran creador de vida, del perfecto amor y de mi paz. Que hermoso es conocerte en mi vida Cuán gratos son tus caminos Son mi pasión Que hermoso es conocerte en mi vida Gloria y mi amor de vida Del perfecto amor y de mi paz Camino verdad Y vida a mi bebé Que en ti te está Gloria y mi amor De vida Del perfecto amor y de mi paz Camino verdad Mi vida Y mi bebé Que en ti te está Gloria Gloria al creador De vida Del perfecto amor y de mi paz Camino verdad Y vida Y vida Y mi bebé Que en ti Que en ti Que en ti Eres Gloria Que en ti Que en ti Que en ti Ven Qué en ti Y me Que en ti Que en ti En ti Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, 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 Señor por lo poder. Disfrutar Señor de tu presencia, de tu voz De tener el privilegio de adorarte De tener el privilegio de ser tus hijos De tener el privilegio de habernos De haber sido escogidos por ti De que tú pensaste en nosotros Que tú te gozaste con nosotros Que tú diste por nosotros Por eso es la gloria al dador de vida El dador de amor El dador de todas las cosas hermosas Que nos están pasando en este tiempo El que pueda hacer de tu vida Una vida nueva El que pueda hacer que tú Si en esta noche abres tu corazón Y le das permiso, le das la autoridad A Él pueda cambiar tu realidad No importa como viniste No importa lo que pensás Dale en esta noche la oportunidad a Dios de De que Él pueda hablarte Poder contemplarlo Poder experimentar lo que es una vida en Cristo Basta ya de seguir luchando Basta ya de seguir sufriendo Decirle sí al Señor Abrí tu corazón Dejá tu yo de lado Y decirle Dios yo te amo y te necesito Dios yo te amo y te necesito Dios yo te amo y te necesito Y te doy gracias Porque ya está hecho Él pensó en vos Él pensó en vos Él pensó en vos Cuando dio a su hijo lo mejor que tenía Él pensó en vos Vos que estás sentado ahí en ese lugar Él pensó en vos No importa si es la primera vez que viniste Él pensó en vos Él se fijó en vos Y dio lo mejor que tenía Valés cada gota de sangre Que Cristo derramó en la cruz Eso que parece tan triste A los ojos naturales De ver a nuestro Señor Que Jesucristo causó gloria en los cielos Te dio vida eterna a ti Te coronó de favor Te dio promesas Te dio autoridad en esta tierra Para gobernar Para subjuzgar Para fructificar Para dar vida y vida en abundancia Ese es el valor que Cristo Te dio en la cruz Te dio en la cruz Solamente por amor Sin pedirte nada a cambio Sin pedirte nada a cambio Por eso es toda la honra y gloria Para Él Por eso nosotros Tomamos tiempo para exaltarlo Y alabarlo Y decirle Padre te amamos Porque no podemos entender Con nuestra mente Cuanto no has amado Por eso abrimos nuestro corazón Para experimentarte Te damos gracias Señor Gracias Gracias Señor Él es el merecedor Del mejor de su aplauso De donde está Dígale Señor Yo te amo y te necesito 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 Tú eres el mí A través de mí Lo mejor que me pasó Abro mi corazón a ti En esta noche Para que tú puedas hacer De mí lo que tú quieras Que siempre sé que es mejor Que cualquier cosa Que yo pueda alcanzar Con mis fuerzas Te amamos Rey Te amamos Rey Muy buenas noches Pueden tomar asiento Buenas noches Qué privilegio es estar con ustedes Qué privilegio es estar adorando al Señor Qué privilegio es estar adorando al Señor Amén Buenas noches a todos Muchas veces miramos Un día el apóstol lo hablaba Nuestro apóstol lo hablaba De la pasión de Cristo Vemos Cómo Cristo sufrió O padeció en la cruz Por usted Por mí Y el apóstol nos enseñaba Que Ni se acerca A lo que realmente Cristo sufrió Por nosotros Muchas veces Como hijos de Dios Nos quedamos mirando A esa realidad Nos quedamos sufriendo Mirando como nuestro Señor Pagó un precio por nosotros Y sabe que ese sufrimiento Nos dio la oportunidad De vivir un sistema El sistema del cielo Acá en la tierra Por eso cada vez Que nosotros Tenemos la oportunidad De adorar y exaltar A nuestro Dios No podemos perder el tiempo Ni estar Mirando el lado incorrecto De la cruz Si no tenemos que empezar A disfrutar Cada tiempo de intimidad Cada tiempo de alabanza Y gloria a Dios Cada tiempo con la palabra Porque ese es el beneficio De vivir las promesas Todos los días ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí Buenas noches a todos Les quiero dar Primeramente la bienvenida A las personas Que nos acompañan Por primera vez Quiero de donde está Que levante su mano Solamente queremos saludarla Y honrarla Bienvenida Allá en el fondo Muchas gracias por venir Bienvenida Allá más alto Susana a la mano Bienvenida Bienvenida Un fuerte aplauso Es un fuerte aplauso Gracias por estar con nosotros Son muy importantes Queremos que sean Y se sientan parte nuestra Vamos a ir rápidamente A Deuteronomio 8.18 Hoy tenemos un plato especial Hoy tenemos un plato especial Depende de usted que sea Y sin faltar el respeto a nadie Porque a mí me gustan Fideos blancos O el mejor manjar Que le puede cocinar El mejor chef del mundo ¿Lo sabían eso? Y no lo tomen a mal Porque a mí el fideos blancos Me encanta ¿Sí? Ojo Eso sí Si me invitan a comer No me voy a comer fideos blancos Porque Ya como en casa ¿Sí? No Aflójense ¿Por qué digo esto? Porque es su expectativa La expectativa de usted No es emoción Es demanda al cielo Cuando usted tiene La expectativa correcta De escuchar a la voz de Dios Para nosotros Su realidad puede cambiar No importa Si hace poco o mucho tiempo Que está con nosotros Lo importante Lo eficaz que es la palabra Y cuando usted abre su corazón Su vida cambia Así de sencillo ¿Está bien? Miren lo que dice Deuteronomio 8.18 ¿Cuántos quieren ¿Cuántos saben que Dios Nos hizo ricos? ¿Sí? Y más allá que sabemos Que Dios nos dio todas las cosas No significa Que nosotros estemos viviendo Hay una parte Que nosotros tenemos que hacer Y miren lo que dice acá Con respecto a eso Acuérdate del Señor tu Dios Porque Él te ha dado el poder Para hacer las riquezas A fin de confirmar Su pacto Que juró a tus padres Como en este día Dice Acuérdate Lo que Dios te dijo Hay un principio En el reino de Dios Que es el de oír Y el oír con atención El oír con expectativa Es un principio El oír te ordena Es el primer principio Que hace que la palabra funcione El oír para aprender Para guardar Para poner por obra Lo decía nuestro apóstol El viernes Entonces lo importante Más allá de su dinero Que tiene usted en su mano Lo importante Es como usted está Oyendo la palabra de Dios La mujer del flujo de sangre Oyó con expectativa Y su realidad cambió Hoy su realidad Como la mía Pueden cambiar Amén Las riquezas son Para que la disfrutemos En la tierra Y para abundar En toda buena obra Dios ya la atendió Arriba de la mesa Y nosotros tenemos que tomarlo Pero si usted no oye El primer principio Que es oír con atención Para guardar Para aprender Para guardar Para poner por obra Usted va a vivir Siempre limitado Por eso más allá De lo que usted está dando En esta noche Lo importante Es que usted haya oído Lo importante que es Sea esos dos pesos O el millón Que esté dando Que usted está entendiendo Que es un principio De siembra y cosecha Que lo que usted da Para el reino de Dios Va a ser multiplicado Amén Entonces dé con expectativa De saber que esa semilla Va a producir un bosque Y que usted lo va a poder disfrutar ¿Está bien? Vamos a pedirle a los mujeres Que estén pasando Fiat 1 rojo No se avergüence Por lo menos Si hay alguno de acá Patente CZP922 Si seguramente está Tapando algún garage Si nosotros queremos estar En armonía Con nuestros vecinos Así que si ese alguno de ustedes Por favor Si lo pueden correr Le damos las gracias Ustedes saben El otro día El jueves tuvimos encuentros ¿Cuántos van a los encuentros? ¿Cuántas personas van a los encuentros? ¿Y los que no levantan la mano? ¿Cuántos son los que no van a encuentros? ¿Quién no va a encuentros? Levante la mano No importa Fíjense Ministros Cosecha Jóvenes que no están yendo a encuentros Es la vida de nosotros Le voy a contar una historia El otro día la contó Un miembro de mi encuentro Acerca de un maestro Y un alumno El maestro le quería Más allá que no es Esto no es cristiano Es una enseñanza Había un maestro y un alumno Ese maestro quería enseñar a su alumno A cómo vivir No dependiendo de lo que los ojos naturales veía Entonces lo lleva a un pueblo Que era un pueblo que realmente vivía escasez Pero en general Entonces el maestro decide ir a una casa Donde había Más allá de lo que le habitaban Una vaca Y esa vaca la usaban para dar leche Pero se le veía hasta los huesos a la vaca No eran como la vaca del ministro Trebuch Eran vacas más flacas ¿Sí? Entonces pasan una noche ahí Y al otro día muy temprano Cuando se levantan Muy gentilmente lo dejaron dormir ahí Cuando se levanta el maestro Agarra un cuchillo y degolla la vaca El alumno lo miraba Y dice ¿Qué está haciendo maestro? Y se fueron Al poco tiempo Pasa esto un tiempo Vuelven a la misma casa Y se encuentran con la casa Totalmente remodelada La realidad había cambiado Entonces va el maestro y le dice ¿Qué pasó con ustedes? Dice El día que ustedes se fueron Dice Apareció la vaca muerta Y dijimos ¿Qué hacemos? Entonces consiguieron una semilla Dice Pedimos prestado una semilla Agarramos el fondo del patio Lo labramos Sembramos Y empezamos a vivir de lo que sembramos Al poco tiempo Nos daba para comer Y nos sobraba Así que lo empezamos a vender Y con lo que vendíamos Empezamos a comprar otras cosas Y así sucesivamente Hasta que Usted ve lo que pasó en mi vida Gracias a que matamos la vaca Se murió la vaca Ustedes se ríen Pero es una Es muy profundo esto Muchas veces nosotros Tenemos una vaca dentro de nosotros Una realidad de escasez Una mentalidad de escasez Si esa familia Alguien no le mataba la vaca Ellos iban toda la vida A estar viviendo De una migaja De algunos litros de leche Cuando yo vengo a Cristo Dios te extiende Arriba de la mesa Las oportunidades Pero hay algo que dice Romanos 12 Renová el espíritu de tu mente Para comprobar Cuál es la voluntad del Señor Y saben qué Y eso va acompañado De otro principio A un principio que voy a aprovechar Y nos vamos a ir poniendo de pie A un principio que es la honra A un principio que es De cultura de reino Es reconocer el valor De algo o de alguien Si usted pasa por la calle Y una persona que está alcoholizada Le pide Le da un consejo Seguramente usted no lo va a tomar Porque decimos ¿Quién es este? Para venir a darme un consejo ¿Por qué? Porque vemos Con los ojos naturales Muchas veces pasa lo mismo Acá adentro A no funcionar la honra En nosotros Reconocer el valor De algo o de alguien O el lugar donde estamos No tomamos el valor Que tiene esa palabra Para mi vida Entonces como no reconocemos El valor De quien me da la palabra No podemos renovar No podemos renovar la mente Porque no tomamos esa palabra No estamos oyendo Como hablamos al principio recién Entonces seguimos viviendo En escasez continua ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante Que usted en este momento Empiece a afinar su oído Cuando usted afina su oído Y tiene expectativa Su corazón se abre Y les puedo asegurar Que lo que vamos a escuchar Es la voz de Dios Hablando a cada uno De nosotros Usted va a honrar Este momento Usted va a honrar A nuestro hombre de Dios Para este tiempo Y para siempre Para mi es un honor Presentar Y le vamos a dar Un fuerte aplauso A mi apóstol A nuestro apóstol Martín Gracias 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 ¿Cuántos de ustedes Han escuchado nombrar En el Espíritu Santo? ¿Lo han escuchado nombrar? Amén Bien ¿Cuántos de ustedes Tienen Un 1% De relación con él? ¿2%? ¿3? ¿4? ¿5? ¿6? ¿7? ¿8? ¿9? ¿10? ¿De relación con él? ¿Tienen esa relación con él? ¿Dónde él les habla? Bueno Invítelo a venir Yo no lo voy a invitar A usted lo invita Diga Espíritu Santo Vean Vamos Dígaselo Se empieza por Siempre se empieza Por un lugar Salvación empieza Por un lugar Relación empieza Por un lugar Conocerlo a él Empieza por un lugar Espíritu Santo Vean No porque ya no estás aquí Pero queremos ser más conscientes De que tú estás en medio nuestro Por eso Ven Y haz tú lo que tú quieras hacer Señor Queremos vivir tiempos locos Tal vez tiempos locos para nosotros Pero Son tus tiempos Y eso es lo que queremos vivir Bueno por lo menos yo los quiero vivir Señor Yo los quiero vivir Señor Más Señor Más 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 en el nombre de Jesús Amén Amén Ahora sí denle un fuerte aplauso a él Te invitamos Señor Te invitamos Señor Ven Aleluya Bien, bien, bien Bueno Muy bueno Tomen asiento Tomen asiento No vamos a perder tiempo hoy Bueno por lo menos yo tengo la costumbre de perder mucho tiempo Pero no lo voy a perder Bueno vamos a decir que no lo vamos a perder Gloria al Señor Aleluya Amén Bien Los que vinieron por primera vez Segunda vez, tercera vez Pónganse de pie Aquellos que están aquí por primera vez Segunda vez o tercera vez Pónganse de pie No tenga No tenga temor No lo estamos haciendo para avergonzarnos Queremos Queremos impartir A tu vida Y la iglesia me puede ayudar a mí ¿No? Queremos impartir A tu vida Así que usted está cerca Si usted está cerca De alguna de estas personas Acérquese a ellos Póngale las manos Si le permite la persona ¿No? En su hombro Tóquelo Y empiece a declarar sobre ellos Señor declaramos En el nombre de Jesús Sobre nuestros invitados Que han venido aquí por primera vez Jóvenes Personas adultas Son nuestros invitados Y Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Le administramos Donde está su necesidad Le administramos Donde ellos necesitan Le administramos Donde el mundo Ni las cosas del mundo No le han podido ministrar Ni los hombres Le han podido ministrar En esta noche Nosotros le administramos Creyendo Que al imponer las manos Sobre ellos Tú Les estás ministrando Señor Viento y fuego Sobre sus vidas Decretamos En el nombre de Jesús Que de ahora en adelante Todo Empieza A cambiar En sus vidas En el nombre de Jesucristo De Nazaret Amén 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 Lo creemos Sí, 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 sí Gracias, gracias, gracias Gracias por venir Por estar aquí Damos la bienvenida A los que nos están mirando Por internet también No sé si nos está Si está saliendo al aire Pero si está saliendo Nos están mirando Le damos la bienvenida A aquellos que nos están mirando A través de internet Amén Le ministramos a usted también Si usted está mirándonos Por primera vez Sea de aquí de Argentina De otra parte del mundo Le ministramos ahora En el nombre de Jesús La paz de Dios La paz de Dios Sobre tu vida En el nombre de Jesucristo De Nazaret Amén, amén, amén ¿Cuántos habían dejado De venir Y usted volvió? Supongamos que hace un año Que no venía O tal vez menos O tal vez más Pero usted está de vuelta Levante la mano A ver, ¿alguno? Wow, ¿qué? ¿Ustedes habían dejado De venir? Y hoy están de vuelta Bueno, póngase de pie Le queremos ministrar a usted también Vamos, hágalo Póngase de pie No tenga temor No tenga temor Te queremos bendecir Ok, ustedes hermanos Señor, gracias por su vida Gracias porque tú les has traído De vuelta Y gracias Señor Porque ahora no se van A ir más Gracias porque ellos Van a cumplir El plan tuyo Y van a caminar Y van a caminar en ese plan Y Señor El día que se mueren El día que se mueren El día de mañana Señor Cuando ellos terminen El propósito Que tú les has dado Aquí en la tierra El llamado Que tú les has dado Ellos van a poder Descansar en paz Porque hicieron Lo que tú les llamaste a hacer En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Aleluya Gracias Gloria al Señor ¿Cuántos de ustedes Son aquellos que vienen siempre? Lávate la mano Ah, bueno Gloria Muy bueno Le echen un aplauso Le echen un aplauso Amén Gloria al Señor Bien ¿Cuántos estuvieron el viernes? Ustedes son Imparables Yo me los voy a llevar A vivir conmigo Porque están siempre Con nosotros Están siempre aquí Están siempre En los encuentros Están siempre ahí Yo pongo algo en Facebook Y ustedes son la gente buena Que inmediatamente declara Que todo está bien Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Algunos no les gusta tanto Lo que yo pongo No de ustedes Sino de otros No les gusta tanto Lo que yo pongo Pero yo sé que a ustedes Les gusta Amén Bien ¿Qué dijimos el domingo pasado Que íbamos a hablar hoy? No, no Eso yo le dije Que lo voy a enseñar Más adelante Yo le dije a ustedes El domingo pasado De que hay una diferencia Entre El bautismo Del Espíritu Santo Oh, no, no Escuche El bautismo En Espíritu Santo Y ser lleno del Espíritu Hay una gran diferencia Pero dentro del cuerpo de Cristo Hay una gran confusión Y aún ¿Sabe qué pasa? Muchas veces cuando nosotros estudiamos un tema Me pasa a mí Yo empiezo a estudiar un tema Lo he predicado tal vez Y lo empiezo a estudiar de vuelta Y el Espíritu Santo nos empieza A dar más entendimiento De lo que hemos estudiado Amén Y hay pequeñas frases O pequeñas palabras Dentro de la Biblia Que por ahí usted las lee O nosotros las leemos Y cuando las leemos Por ahí no tienen ningún significado En ese momento Pero usted las sigue leyendo Y las sigue leyendo Y llega el momento Que se le abre un panorama nuevo a usted Amén En revelación En lo que Dios Nos está diciendo Amén Bien Una de las cosas Que nosotros tenemos que entender Estamos hablando De Espíritu Santo Y estamos hablando Ese es el tema El título sería Cuando el Espíritu Santo Viene sobre mí Todo mi ser Cambia Cuando el Espíritu Santo Viene sobre mí Todo mi ser cambia O tendría que cambiar Vamos a ponerlo de dos maneras ¿No? Porque mucha gente no entiende Acerca del Espíritu Santo Otros entienden Y otros quieren Entienden Pero Se quedan cortos De lo que el Espíritu Santo Les ofrece Y viven una vida Común y corriente Pero yo creo que un hijo de Dios No puede vivir una vida Común y corriente No sé si dígame a mí Yo creo que un hijo de Dios No puede vivir No tendría Vamos a ponerlo de esta manera No tendría que vivir Una vida común y corriente Porque es un hijo de Dios Y el hijo de Dios Tiene que vivir Donde el Padre vive Donde vive el Padre Usted dice Yo voy a ir a vivir al cielo No, no, no Estamos hablando No le estoy hablando De ir a vivir al cielo Aunque ya usted vive en el cielo Si es un hijo de Dios Pero bueno Ya lo hemos enseñado Eso no lo vamos a meter ahí Pero un hijo de Dios Tiene que vivir Una vida sobrenatural Porque la Biblia dice Todos los que son guiados Romanos capítulo 8 Verso 14 Todos los que son guiados Por el Espíritu Son los hijos de Dios Lo dice así Romanos 8, 14 Todos los que son guiados Por el Espíritu Son los hijos de Dios Quiere decir que hay gente Que no son hijos de Dios Porque si no todos son guiados Por el Espíritu de Dios Si no todos los que estamos aquí Somos guiados Entonces ¿Qué es lo que está diciendo El apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice Todos los que son guiados Por el Espíritu Son los hijos de Dios Quiere decir que hay un montón De gente que está Dentro de la iglesia Que aunque han nacido de nuevo No son hijos de Dios ¿Eso es lo que estaría diciendo El apóstol Pablo? Ahí está Ahí está Llamándole a ti Apaguen el celular Por favor O porónganlo en silencio Ok No, lo que el apóstol Pablo Está diciendo En Romanos capítulo 8 Verso 14 Es Todos los que se acostumbraron Todos los que son guiados Todos los que están acostumbrados A los impulsos A la voz A los latidos del corazón Del Espíritu Santo Demuestran en esta tierra Cómo son los hijos de Dios Entonces quiere decir Que hay hijos de Dios Que demuestran Cómo es El reino de Dios Cómo se manifiesta El reino de Dios Y hay otros que no Algunos porque no han aprendido Otros porque no lo quieren Vivir de esa manera Pero yo digo una cosa Todo lo que el Espíritu Santo Tiene para nosotros En este tiempo Yo lo quiero vivir No sé usted Pero yo lo quiero vivir A ver Dígame algo Dígame algo Interactúe conmigo Yo no sé donde usted está En su vida cristiana Pero yo Yo personalmente Todo lo que el Espíritu Santo Quiere hacer a través de mí Yo le he dicho que lo haga Todo lo que el Espíritu Santo Quiera hacer Tal vez no a través de mí Pero algo A nivel general Yo quiero estar metido en eso Amén Yo no me quiero quedar fuera De nada de lo que Él tiene Por eso mi declaración Es que yo lo quiero conocer A Él mejor No teológicamente Sino personalmente Porque parece que en el libro De los hechos No lo conocían Tanto teológicamente Como tal vez Usted y yo Lo conocemos Pero si lo conocían Personalmente Y ahí es donde La iglesia Tiene que vivir O tendría que vivir Amén El peor El peor obstáculo Para la iglesia Mírime a mí El peor obstáculo Para la iglesia Es haberse Creado nombres Dice por eso el nombre No se identifica a nosotros No, no se identifica Cristo Entonces ningún nombre salva Ni cosecha mundial Ni Ninguno Para no decir otro Porque por ahí me mandan Algunas cartitas feas Pero ninguno Esos nombres Nos salvan Decimos que somos Cosecha mundial Lo tenemos ahí Afuera Iglesia Cosecha Mundial Porque Eso es lo que somos Pero eso es lo que somos Acá adentro Ese cartel Va a llegar el momento Que se va a podrir Y lo vamos a tener que sacar Y poner otro Igual No se si me comprenden Si usted defiende Ese nombre Y no defiende A Cristo Usted comete Un gran error Como cualquier otro Nombre En las congregaciones De la barria Si alguien Los defiende Están cometiendo Un error Si la primera En la primera Iglesia La primera Iglesia No existían carteles Era una sola Iglesia Las denominaciones Cambiaron todo Y las denominaciones Volvieron todo Teológico Dice que la teología No es buena No, yo no estoy diciendo Que la teología No es buena ¿Por qué? Porque la palabra Teología Es conocer a Dios Realmente está hablando De conocer a Dios Pero el problema Es cuando yo digo Ah no Nosotros somos los mejores No hermano Usted no es Si usted es del cuerpo De Cristo Usted es lo mejor Pero como cosecha mundial Usted no es lo mejor Aleluya Ni ningún cartel En Olavarría Que se diga Que son lo mejor Es una mentira Eso es mentira Ok Diga es mentira Mentira Dice pero usted No está ofendiendo A nadie No Mencioné algún cartel O algún nombre La Biblia dice Que hay un nombre Solamente hay un nombre Que se nombra Al cual toda rodilla Se doblará Y es el nombre de Jesús Fuera de ese nombre Ni mi nombre Vale un peso Contentos Felices Tranquilos Así que Usted no No pelee Por nombres Porque hay gente Que le gusta Discutir por nombres Usted no Si es un hermano En Cristo Fue lavado Con la sangre De Jesús Pues Dese un abrazo Y dígale Somos hermanos En Cristo Pero si hay carteles De por medio Olvídese Ah no Yo pertenezco A este Ah yo pertenezco A este Ah no ¿Por qué no decimos No yo soy parte Del cuerpo de Cristo Y me congrego En tal lugar Ahí hay la diferencia Pero no decir Ah yo soy Yo soy Yo soy De cosecha mundial El mejor nombre No es una mentira Le maté varias vacas Ya no Hoy vamos a comer Bifes de aguja O chuletas O algo así Lomo Bueno listo Ok bien Entonces La Biblia Fue escrita No para los pecadores Sino para mí La Biblia No fue escrita Para la gente De afuera La Biblia Fue escrita Para usted Y para mí A ver si me están Escuchando Amén Dice ¿Cómo ¿Cómo usted Me dice eso? Bueno Bueno vamos a ir A la primera de Juan Estamos hablando De el Espíritu Santo No se olvide eso Primera de Juan Capítulo 2 Mira lo que dice Juan Dice Hijitos míos No hay ningún problema Con decirle a otro hijito No es como lo está uno Degradando En su posición Juan por el amor Que tenía Eh Ahí va a decir algo Como lo dijo Señor Jesús Dice Hijitos míos Estas cosas Os he escrito Para que no Pequéis Quiere decir Que si yo Me 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 alineo A lo que está escrito No voy a pecar Según Juan Acá Lo dice Ahora no dice Para todos ustedes Gente que no Conoce a Dios Os escribo Estas cosas Para que no Pequen A ver si me están Viendo a mí Dice Hijitos míos Diga Ese soy yo Estas cosas Os escribo Para que no Pequéis Y si Y si alguno Hubiere pecado No se preocupe Eso es lo que Está diciendo Abogado Tenemos Para con el Padre ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Jesucristo ¿A quién? Ahora ¿Por qué Jesucristo El justo ¿Seguro? ¿Por qué Él no tiene Pecado? ¿Será por eso? No, pero la Biblia Dice que se hizo Pecado por usted ¿O no es cierto? ¿No se hizo Cristo Pecado por usted? Está diciendo A Jesucristo El justo Porque es el Primero El primogénito De la creación ¿De cuál creación? De la nueva Criatura No de la creación Aunque lo podemos Poner de esa manera En el sentido General De la creación Natural Y la creación Espiritual Pero es 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 Eso que Está ahí Creo que es en Colosenses No está hablando Acerca del primogénito De la creación Está hablando Acerca Cuando dice el apóstol Pablo El primogénito De la creación Está hablando Acerca de la creación Que es usted Él es el primogénito De la creación Él fue el primero Que nació de nuevo Él fue el primero Que fue justificado Aunque no tenía pecado Pero se hizo Pecado por usted Para que usted Viniera a hacer La justicia De Dios En él Entonces ¿Cómo? ¿Qué clase de abogado Usted tiene? Uno que no tiene deudas Uno que ha pagado todo No como los abogados Usted es abogado No se me ofenda Cuando digo Estoy hablando de Cristo Uno que no tiene Deudas con Dios Entonces Cuando él habla Todos lo escuchan No porque estudió Las leyes naturales Sino porque Él es el Señor Y en su cuerpo Está marcada La justicia De Dios Entonces Cuando él habla Dios lo escucha Los ángeles lo escuchan Toda la creación Lo escucha ¿Por qué? Porque él es justo No hay deudas Porque fue puesto La balanza de Dios Y se le fue Declarado justo Wow De igual manera Que a usted A usted se le fue Declarado justo En él Entonces ¿Yo? Tú Tú eres la justicia De Dios ¿En quién? En Cristo Entonces la Biblia Me habla a mí No le habla A la gente del mundo ¿No? ¿Por qué la Biblia Me habla a mí? Vamos a ver otro versículo Acerca de esto Para apoyar lo que le estoy diciendo Vamos a ir a segunda De Si hay gente que cree Que Dios le está hablando A través de la palabra de Dios A la gente del mundo No, no, no Cuando ellos Se convierten O vienen a Dios Ahí Dios les empieza A hablar a ellos Como le habla a usted ¿Amén? Bueno, no sé si me están entendiendo El apóstol Pablo Le dice a Timoteo esto En segunda de Timoteo capítulo 3 Verso 14 Hablando de que la palabra de Dios Fue escrita para mí Y no para otros Para la gente del mundo Dice Pero persiste tú En lo que has aprendido Y te persuadiste Sabiendo de quién has aprendido Siempre tengo que tener a alguien De quién aprendo Usted no puede crecer Como llanero solitario Usted que me está viendo Por internet Usted no puede crecer Como llanero solitario Creyendo que usted Se puede quedar en su casa Aprendiendo en su casa solo No, tiene que estar Debajo de alguien Que le pueda enseñar La palabra de Dios a usted Así como los hermanos Que han venido hoy a aprender ¿Amén? Y no nos podemos cansar De aprender Mientras haya algo Para enseñar Del que está enseñando Yo debo estar aprendiendo Lo dice acá O no Es cierto Lo dice la Biblia Sabiendo de quién Sabiendo de quién has aprendido Quiere decir Que es muy importante Saber de quién Yo estoy aprendiendo Aleluya Es muy importante Es muy importante saber De quién estoy aprendiendo Aprendo del apóstol Aprendo de la maestra Aprendo de los pastores Aprendo del ministro Aprendo del equipador Aprendo del hermano Que está sentado a mi lado ¿Amén? Dígale que está a su lado Si realmente me conociera Me invitarías a cenar Esta noche Es la verdad Si ustedes supieran El potencial Que les está predicando Acá arriba Le harían un asado Y se lo llevarían A su casa No tiene que llevarme un asado A veces yo le digo A la maestra ¡Oh! Cuando terminamos la celebración A veces no queda nada Del almuerzo Entonces yo voy En el auto Y digo ¡Oh! Alguien nos va a traer un asado Nos van a llamar por teléfono Y nos va a invitar A comer un asado Pero ahí no me funciona la fe Porque nunca me llama nadie O no hay carne gorda O flaca Pero O hay Pero nadie invita Así que gloria al Señor Nos comemos un sándwich de huevo Y chau Al sobre Amén A veces ni un sándwich de huevo A veces un poquito de cereal O no sé Una banana Y Good night A veces yo estoy ahí De rodillas como Penitente Señor Ya aparece el asado Sonría conmigo Sea feliz Solamente una vez Yo creo que lo puedo decir La maestra no se va a ofender Solamente una vez La maestra me dice No, no quiero comer asado Llegó Se pinchó el globo Sabiendo de quien has aprendido Que debo de saber De quien estoy aprendiendo Y Que desde la niñez Has sabido las Las gracias Escrituras Las cuales te pueden hacer sabio Para Verso 15 Las cuales te pueden hacer sabio Para salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Porque toda la escritura Es inspirada No me voy a meter En ese versículo Lo voy a leer No me meto Porque si no chau Porque toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia Para que A fin Vamos a leer el verso 17 Todos juntos 1, 2, 3 A fin De que el hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda buena obra Ahora usted lo vio Que la Biblia Le está hablando a usted No le está hablando A gente afuera Porque dice ahí A fin De que el hombre De Dios Y la mujer También Sea Perfecto Enteramente Preparado Para toda buena obra Ya usted es perfecto Para toda buena obra Por eso La gente que dice Ah no Dios no me dijo Que diera Usted es un Real mentiroso No porque hay gente Que ha venido Y me ha dicho a mi No bueno Se levantó la ofrenda especial Pero Dios no me dijo A mi que diera No cuando Dios dice Lo damos todo No hay que decir No Dios no me dijo Esa es religión Bueno no me meto ahí Dios mío En el nombre del Padre Dijo no me meto Entonces ¿A quién le habla Dios? Me habla a mí ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Es un pacto De Dios conmigo Amén La palabra de Dios Es un pacto De Dios conmigo Es un pacto De Dios con sus hijos Especialmente A nosotros En el Nuevo Testamento Tal vez no el Viejo Testamento Ya es un pacto viejo Pero el Nuevo Testamento Es un pacto nuevo Y está basado en qué En mejores promesas Diga mejores promesas Vamos dígalo así Mejores promesas Diga mi pacto Está basado En mejores promesas Ok Bien Entonces Miren lo que dice la Biblia Vamos a ir otra vez A Primera de Juan Dice No me iba a hablar De Pito Santo Usted tranquilo Relájense Como si estuviera viendo Boca y River Relajado Gloria al Señor O Real Madrid Barcelona O No sé Cosecha Mundial No sé qué Entonces es un pacto Tengo un pacto Amén Primera de Juan 4 Verso 4 Dice así El verso 4 Dice Hijitos Que decía En el capítulo 2 De Primera de Juan Verso 1 Hijitos Miren como Dios Le vuelve a decir Lo ama usted tanto Que ya no le dice Hijo Sino hijito Es muy común En Costa Rica De donde yo vine Hace 25 años atrás Me queda todavía el acento Pero hace 25 años atrás Estamos acá La maestra y yo En Olavarría Amén Es muy común En Costa Rica Decirle a las abuelas Abuelitas ¿Por qué? Porque las abuelas Son muy buenas Eso no es cierto Abuelas Si usted no es abuela Todavía Usted no Usted Ni se imagina Que es ser abuela Exactamente Es hermoso Yo lo digo Porque no soy abuelita Sino abuelito Bueno En Costa Rica También a los abuelos Se les dice Abuelito ¿Por qué? ¿Por qué los nenes Le dicen abuelito? Porque son re buenos Amén Y yo a veces Le digo a la maestra Abuelita Y ella me dice No me diga abuelita Abuela sí Abuelita no Pero yo le digo Porque ella es muy buena ¿No? Ora por sus nietos Declara por sus nietos Los abraza Los besa ¿Qué no le hacen? ¿No? Hace unos días atrás Estaban ahí En mi casa Bueno una de las nietas Y se había hecho caca Y yo le dije Le digo Le digo Mi amor cámbiela Y ella dice No cámbiela ¿Qué voy a cambiar Yo una nena? No Cámbiela usted No Así que No porque tengo Un problema en cambiar Sino que yo no lo iba a cambiar Así que Aleluya Bendito el Señor Por las abuelitas No por las abuelas Sí, sí Hijitos Vosotros Sois de Dios O ustedes son de Dios ¿De quién son ustedes? Con razón Dios les dice Hijitos Es la verdad ¿Ustedes de quién son? De Dios ¿A quién le habla Dios? A mí Porque la palabra de Dios Es un Un pacto Un pacto Diga pacto Entre Dios y yo Ok Hijitos Ustedes son de Dios Y habéis vencido Porque mayor es el que está en vosotros Que el que está en el mundo ¿Qué dice la Biblia? Hijitos Ustedes son de quién De Dios Diga yo soy de Dios Y esa verdad Nadie Me la puede robar Ni la muerte Se la puede robar A usted Si el día de mañana Vienen Y le dicen a usted Que tiene que renunciar A Jesucristo O morir Usted dice Métale para adelante Que yo no voy a renunciar A mi Señor Es solamente Recibir una bala Y chao Se lo veo todo hermano Es la verdad ¿Cuántos no mueren Día tras día? Tal vez no acá en Argentina Pero en otros países En Asia ¿Cuántos cristianos no mueren todos los días? Amén Aún saben que la palabra discípulo Más allá de Que declara que nosotros somos Hijos de alguien La definición correcta Es mártir La palabra discípulo Está hablando de mártir Alguien que murió O que muere Por Lo que cree Y lo que comparte Bien, bien Hijitos Vosotros sois de Dios Dice la Reina Valera Hijitos Ustedes son de Dios Versión nuestra Y habéis vencido O han vencido Porque mayor es el que está En ustedes Que el que está en el mundo Ahora ¿Quién es el que está en usted? El Espíritu Santo Y Él confirma Que el Padre Está de acuerdo con usted Y Él confirma Según Efesios Que Jesús Vive por la fe En su corazón Jesús no vive Dentro de usted hermano Perdone que se lo diga así Pero el Señor Jesús Cuando usted lo aceptó Como el Señor y Salvador Él no vino a vivir Dentro de usted Personalmente No, Él está allá arriba Con el Padre A la diestra del Padre Pero si el Espíritu Santo Confirma A través de su fe Que Él está sentado En el trono de su corazón Lo dice ahí en Efesios 4 Creo que es Efesios 4 Ok Entonces ¿Quién es el que está en usted? Si usted ya es un hijo de Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y Él es mayor Que qué Que el que está en el mundo Y cuando se refiere Al que está en el mundo No solamente está hablando Acerca de Satanás Sino todo lo que contiene El mundo Todas las ideas Todo el fracaso Toda la tristeza Todo el dolor El que vive Dentro de usted Es mayor Jeje Es para vivir Riéndose siempre Porque cuando Dios Preparó todas las cosas Para que yo viniera A ser su hijo Él las preparó bien Dios no dejó Cosas colgadas A ver, a ver Que está conmigo Dios no dejó Las cosas colgadas Para que un día Él Yo me encuentro En una situación Y Él dice Uy No pensé en eso A veces me están escuchando Dios lo preparó bien Para que usted viva Bien Diga Dios lo preparó bien Para que yo viva bien Dígase lo que está a su lado Amén Sí, sí, sí Así es Entonces Dice que Hay alguien Que es mayor A todo lo que el mundo Tiene Toda la aflicción Del mundo Lo imperfecto Del mundo Incluyendo también A Satanás Y todo Él es mayor El que está Dentro mío Es mayor Ahora ¿Cómo yo lo entiendo? Lo entiendo por fe Lo activo por fe Porque mucha gente dice Bueno, pero yo no lo veo Yo no lo veo Hermano Déjeme decir Déjeme decir una cosa Venir a este lugar A escuchar la palabra de Dios Nada más una Es una cosa Vivir la vida cristiana Todos los días Es lo que es La vida cristiana La religión Le ha robado Al hombre ¿Por qué? Porque la religión Le dijo Vaya El día que se bautice Que ni sabías Que te bautizabas Y te llevaron Tus viejos Te rociaron agua Te llevaron Después fuiste Te confirmaste O la primera comunión Y después confirmación No recuerdo Yo lo hice Pero ya hace tantos años Que ya no recuerdo Y después Cuando te casaste Cuando se casaron Sus hijos Y cuando te moriste Pasaste por la iglesia O el 25 de diciembre O el viernes santo Y después vivías Como Viva la pepa O no es cierto A ver Yo recuerdo Este decir Porque mi mamá Tenía muchas amigas Del barrio Vio siempre Las mujeres Tienen amigas Del barrio Mi mamá No era cristiana Entonces no la podía Ganar a esas mujeres Pero usted Que es cristiana Se puede ganar A todas las amigas Del barrio No deje De tener amigas En el barrio Dice Pero son del mundo Pues mejor Si se las gana Para el Señor No se aparte No haga lo que ellas hacen Ni salga a la noche Con ellas Y se va al club A pescar Algún re 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 frío para no decir re re persigan es el as Dios no nos llamó a estar fuera del mundo pero si a guardarnos de lo que el mundo tiene la religión ha enseñado Entre menos amigos cristianos tengas Mejor, tiene que ser todos amigos de la iglesia El club cristiano Le metemos un tiro y quemamos el club cristiano Es la verdad Porque es lo más fácil Tener solamente amigos cristianos No hay ningún drama Nunca nos dan ningún problema Y cuando nos dan problema Nos enojamos y nos vamos de la iglesia Y volvemos cuando ya estamos hechos tristes Pero no, vamos a tener amigos en el mundo Los vamos a ganar, los vamos a invitar a comer a nuestra casa ¿Fuman? ¿Qué fuman? No, usted no los va a dejar fumar Pero mire, yo me he comido Cada Hace un tiempo atrás Una red me invitó a comer un asado Y el tipo que estaba delante Hacía al otro lado mío Estaba Y yo cerré la nariz de todas maneras Pensé en ponerme tacos de No, no, papel a cava y servilleta Pero dije, ah, ¿para qué? Ninguna cosa de la que entra me va a contaminar Y al final ni sabía quién era yo Al final le dijeron quién era yo Usted es el apóstol Sí, no hay ningún problema Siga, siga fumando No, usted Ok, bien Entonces, ¿quién es más grande? El que está en mí El que está en mí Y a veces porque en las iglesias Aún dentro de Cosecha Mundial Hay tantas creencias sueltas No se le ha dado lugar En el corazón A la seguridad Que el Espíritu Santo está en ellos Amén Y no solamente que está en ellos Que es más poderoso Que cualquier cosa Que el mundo tiene Amén El Espíritu Santo Tiene que pasar A ser mi Fuerza de decisión Hechos capítulo 15 Verso 28 Yo no lo voy a No lo voy a buscar Porque no tengo No tengo tiempo Pero Hechos capítulo 15 Verso 28 Bueno